Música Vamos a escuchar a Paquita como cantó con genitalica y todos los chavos dicen que se volvieron locos con Paquita la del barrio Música 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 Oye, yo no fui al Vive Latina pero bueno ahí estamos viendo las imágenes de que la gente la recibe muy bien pero si fui a la presentación del disco de genitalica donde cantaron ellos con Cristian y luego ya cantaron con Paquita y estuvo increíble, me sorprendió mucho ver que a la que más le gritaron fue a Paquita Paquita la del barrio es muy famosa por sus temas, que rata de dos patas, cheque en blanco y que los pellejos y no sé qué y fíjate que genitalica también Los pellejos al gato se los tira Ajá, sí, pero fíjate, genitalica, algunas de sus giras es chelero somos y de gira andamos su lechita y a dormir, así se llaman sus giras y sus canciones también son ¡Oh, pues qué buena belleza! Entonces imagínense, pues si tienen que ver, ¿no? Nada más cambia el ritmo y Paquita, bueno Ahorita estaba cantando una de genitalica, ¿verdad? Y Paquita, bueno, ahorita hicieron ahí un remix ¿Sabes qué es? Una cosa hermosa, creo que la canción más emblemática de Paquita o la que más me gusta a mí ¡Paco, placer! Es la de Romeo y Zuniel ¡Ay, es tu favorito! ¡Zuniel, muy bonita! ¿Sabes qué? Que tiene muchas que sí hay que dedicar, o sea, bueno, no nada más dedicar sino además ese lugar que tenía era tan padre, tan divertido, que sí lo debería Ya, bueno, ya si no se hace donde lo tenía en la Guerrero ¡Otro! Pues en otro lado, en otro lado, pero sí hace falta lo de Paquita Fíjate que ha cambiado mucho el concepto de la diversión nocturna Ya no hay lugares, muchos lugares de diversión Ya no Ya más bien no hay Y luego, lo que cobra Paquita por presentarse en cualquier lugar pues no lo saca en su lugar ahí en la Guerrero Sé que lo estaba remodelando Y ya lo había terminado Y no le dieron el permiso Fíjate que hace como siete años estaba yo con ella al aire en radio Entonces me dice Paquita ¿Qué? ¿Qué? Le digo que pasa algo Paquita Sí, es que me están clausurando el lugar No ¿Pero ya sin chorro? ¿Cuánto? ¿Como siete años? Fíjate No, ojalá se abra porque además artistas como Paquita ninguna Nadie se le parece, ella es original completamente Sí, sí Pero bueno, fíjense que Es un artista de peso Eh, de peso Fue Gustavo Adolfo Infante Suscríbete a nuestro canal de YouTube Y entérate antes que nadie De lo que hacen tus artistas favoritos Empieza ahora mismo Dándole click a estos videos